Hoy solo puedo hablarles porque es mucho el dolor de mis manos. Desde ayer empecé a sentirme mal emocionalmente por el dolor. Y créanme, no es nada fácil convivir con la depresión cuando es un sentimiento que no quieres en tu vida. Es muy fácil juzgar cuando otros nos dicen que están deprimidos. Pero es algo que se sale de nuestras manos. El dolor es tan insoportable que produce migraña, dolor de cabeza y mucha, mucha depresión. Te duele, pero sabes que no puedes hacer nada más que tener paciencia, orar, adorar y esperar. Anoche no pude dormir en toda la noche por las punzadas de mi cuerpo. Son como cuchillos clavándose en mis músculos, en mis huesos, en mis costillas, en mi cabeza. Y hoy al despertar me doblían los dientes y el cuero cabelludo. Me costó muchísimo peinarme. Es muy doloroso, no solo por el dolor de mis brazos, sino por la sensibilidad que tengo en la cabeza. Anoche no era solo un dolor, era el ardor de la piel, como si estuviera quemada y la picazón continua en la cara, en la espalda y en las piernas. Otro de los muchos síntomas de una persona que tiene fibromialgia. Hoy es uno de esos días donde no hay fuerzas, donde no tengo energía. Cuando tengo días así de difíciles y de dolorosos, solo pienso que es una nueva oportunidad para perdonar y para perdonarme a mí misma. Por no haber puesto límites en aquellas personas que abusaron de mí psicológicamente y emocionalmente. Pero es ahí donde recuerdo que tengo un Dios que es mucho más grande y más poderoso que mi diagnóstico. Por eso, aunque mi cuerpo no puede, mi alma alaba a Dios. Recuerdo sus promesas. Recuerdo que Él me ha dicho, tú puedes. Recuerdo que Él me ha dicho que mi fe es extraordinaria. Recuerdo que Él me ha dicho que Él es mi medicina. Recuerdo que hay uno en medio del desierto conmigo. Recuerdo que hay uno en el fuego tomándome de la mano. Sabe mi dolor y que su abrazo es suficiente. Querida amiga, si tú tienes un diagnóstico de fibromialgia, hoy yo tomo fuerzas para decirte, tú no estás sola. Dios está contigo. Ese guerrero victorioso, ese Dios que te da fuerzas, está contigo en medio de la prueba. Y que te quiere recordar que tu sanidad y mi sanidad ya fueron pagadas en la cruz hace más de dos mil años. Solo debemos ser pacientes y esperar el cumplimiento de su promesa. Solo debemos guardar nuestro corazón de la amargura. Guardar nuestro corazón del resentimiento. Guardar nuestro corazón de todo aquello que la prueba puede dejar negativamente. Que esta prueba es solo una purificación para una mayor unción, para mayores milagros y para un mayor peso de gloria en nuestras vidas. Las abrazo y las bendigo.